Y esto, esto se resuelve en México en carrera de relevos 9 a 9, marcador, van a abrir la pista, Lili Hernández Triple Jumper y Zazná Carrasco están esperando, justo a la mitad, Supernova y del otro lado Playmaker. Preparados, 3, 2, 1, 9 a 9, primer capítulo por la supervivencia, esto es fabuloso, es fascinante, solamente el éxito no puede generar estas emociones, con este gran equipo que todos los días sale a crear estas sensaciones, desde los circuitos, desde las mecánicas de competencia, desde todo el equipo de edición y toda la gente que está a cargo de la creatividad, de la inventiva, de este fabuloso espectáculo, girando, bajando, tiene entrega, primero el relevo va en tremenda, Zazná, Zazná, con un segundo de ventaja para Supernova, aquí ataca a Dragón Rojo, pero que no anda en tremenda forma, Playmaker se ha empoderado, Yaya va pulido, como coach, como entrenador, para no dejarlo, para exprimir el máximo, esto se va a ganar por detalles, suelta Keiro, tira, nada para nadie, la presión en la línea, Keno cuelga, Supernova responde, del otro lado Playmakers, Playmaker por el peón, y viene Josué, tira por encima, a recoger pelotas, Keno regresa primero, Keno prepara, falla, Supernova a la izquierda, Tiene que apretar la carrera, donde queda la pelota, de regreso, Martel, suelta, tira, increíble, 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 esto va a ser Kia Fotofini, increíble, los dos piden la victoria, rojos y azules, pero esto lo vamos a revisar. ¡Vamos! 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 ¡Ahora, en el aire! ¡No, no, no! Increíble esta batería en Foto Piedra. ¡Los dos piden la victoria! ¡Rocos de Azules! ¡Pero esto lo vamos a revisar! Los únicos que se pueden dar cuenta son los que estaban aquí. Yo estaba aquí en la letra, ¿sí lo vi primero de Azules? Sí, yo vi lo segundo. Nada más que lo tengo en el otro. Es que va lento, así está lleno. ¡Pero pues ya sabe la p***! ¡Ey! Sí, el que salga primero. O sea, seguía arriba de la mesa, o sea, ya no la tocaba. Iba así volando ya entre el tiempo. Sí, el rojo, el rojo. ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! ¡Elio! ¿Qué dices tus fotos? ¡Ve que iba cayendo lejero! ¡Pero se despegó! ¡No quiero decir nada! ¡Tú lo has visto México! ¡Esto es sólo para tus ojos! ¡Esta es la magia del éxodo! ¡He revisado la repetición cuadro por cuadro! ¡El tótem que abandona primero la mesa! ¡El tótem que sale primero de la plataforma! ¡El tótem que va a entregar la victoria definitiva en esta carrera de relevos primer capítulo por la supervivencia! ¡Ha sido! ¡Vuelta! ¡Tira! ¡Increíble! ¡Vuelta! ¡Vuera! ¡Increíble! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Tenemos una cita! ¡Mañana volveremos a encontrarnos! ¡Mañana! ¡El segundo de la serie! ¡Sí México! ¡Esta aventura es tuya! ¡Gracias por estar ahí! ¡Y recuerda! ¡La única! ¡La única aventura imposible! ¡Es esa que no te atreves a comenzar! ¡Hasta siempre!